Música Para mí no es todo Mujer, mujer El día no está aquí en la puerta ¿Por qué no me haces la vuelta? ¿Por qué no bailas genial? Para mí Para mí Para mí Si preguntas por ti ¿Qué voy a decir? Que voy a invitar Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? Tendré que vivir Si preguntas por ti ¿Qué voy a decir? Que voy a invitar Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? Tendré que vivir No sé por qué te hiciste El diablo está muy triste Pues me cuidan con ti Para mí Para mí Para mí Si creúna tu vi ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a intentar? Cuando no te están aquí ¿Qué voy a decir? ¿Qué te quiero vivir? Si creúna tu vi ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a intentar? Cuando no te están aquí ¿Qué voy a decir? ¿Qué hay que vivir? ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noches!